Vamos a hablar de tres temas del mes de noviembre. Número uno, arranca noviembre y ya Marte ha empezado a retrogradar. Marte empezó a retrogradar el 30 de octubre y va a retrogradar hasta el 12 de enero. Con Marte retrogrado en Géminis, no puedo decir que es igual que Mercurio retrogrado, porque Mercurio retrogrado se trata de un periodo de pensar diferente, tratar de pensar de otra manera. Ante cierto tema, tratar de dar la vuelta, también se trata de tomar de vuelta lo que dije, o sea, como que hablé, Mercurio y me echo para atrás. Marte retrogrado se trata mucho más de no puedo hacer, no quiero hacer, había dicho que sí quería hacer esto, pero ahora no puedo hacerlo. Es más como un no hacer o también vernos como obligados a no, no puedo llamar, no, no puedo hacer esto, tengo que manejarlo diferente. Entonces, no es un Mercurio retrogrado, pero como la retrogradación de Marte se da en Géminis, que es un signo de Mercurio, por veces puede sentirse como que me habías dicho que sí, pero ahora me dices que no, que sí vas a estar en el proyecto, pero ahora te echas para atrás. Entonces, aunque Marte no va a estar tan sonado en todas las alineaciones de noviembre, sino como hasta el final, ya cuando el Sol entra en Sagitario el 22 de noviembre, ahí sí empezamos a escuchar, que sí Mercurio, que sí Venus, que se están conectando con Marte en Géminis, pero aunque ustedes no escuchen a Marte en Géminis, la primera parte de noviembre, cuando me escuchen, no sé, en Telegram, en redes o en clases, es que, ¿dónde está Marte? Marte está retrogrado. Y por mucho tiempo, así como que por mucho tiempo esta situación de Marte retrogrado puede sentirse como frustración, como quiero actuar y me siento de manos atadas. También es una cuestión de que nuestra energía vital baja un poco. Marte retrogrado en Géminis también se trata de que personas que tienen la tendencia a hacer 10.000 cosas al mismo tiempo tienen que enfocarse y hacer una sola porque se van a sentir muy abrumados o abrumadas. Ya por ahí, de verdad que noviembre es un mes que tenemos que tomar las cosas en calma. El tema número dos es que el 8 de noviembre viene el segundo eclipse y último eclipse de esta temporada. Sin embargo, la temporada de eclipses va hasta el 23 de noviembre. Entonces, el 8 de noviembre tenemos el eclipse total de luna llena en Tauro. Para que haya una luna llena en Tauro, inequívocamente el Sol tiene que estar en Escorpio. Entonces, el Sol está en Escorpio, la luna se llena en Tauro, pero eso no es todo. El Sol en Escorpio va a estar en conjunción a Mercurio, la luna llena en Tauro va a estar en conjunción a Urano retrogrado en Tauro. Por lo tanto, es un eclipse total en un periodo en el que se va a estar manejando muchísima información acerca de cambios económicos y esto se va a ver a nivel personal y a nivel colectivo. Ya les he dicho muchísimas veces que no es el día del eclipse, que algo va a pasar ese día del eclipse, pero este eclipse es uno de los más tensos que he visto en muchísimo tiempo. Ustedes saben que yo trato de sacarle como que lo bueno, la lección, el aprendizaje, a todo, pero es un eclipse muy, muy tenso. Es total. Lo bueno es que es de Nodo Norte y el Nodo Norte es el pulso inconsciente que tenemos a evolucionar, pero el Nodo Norte es muy incómodo. Se trata mucho de tener que llevarnos a decidir por nuestro valor o hacer cambios que tienen que ver con la energía Tauro, que es autoestima, valor, dinero, y va a tener que ser de manera rápida y radical. ¿Cuándo se siente? Todo noviembre. Y de hecho, abre una ventana de seis meses, porque así son los eclipses. Pero bueno, ese es otro de los grandes eventos de noviembre. Y para terminar, el 23 de noviembre, tenemos la luna nueva en el grado 2 de Sagitario. Esa luna nueva en Sagitario termina la temporada de eclipses. Es una muy buena luna nueva. Es en Sagitario, que una luna nueva en Sagitario es como que, ok, empezó la temporada de fiesta, o quizá un poco más de relajo, o un poco más de compartir. Sagitario es el mes de los milagros según la cabala. El mismo día de la luna nueva en Sagitario, Júpiter, regente de Sagitario, arranca directo en Pisces. Por lo tanto, doble la situación esta de, ¡Ah! Se acabó la temporada de eclipses, empieza otra cosa, es otro feeling, es otro shift. El mes realmente tiene un shift energético muy fuerte a partir del 22. Como que desde que empieza hasta el 22, todo el enfoque sigue siendo los eclipses, sigue siendo la energía de Scorpio, sigue siendo esta situación de relaciones, dinero, porque Venus rige el Nodo Norte, rige el Eclipse Centauro, y Venus va a estar en Scorpio haciendo un millón de cosas. Entonces, la primera parte del mes es realmente intensa. Pero una vez que pase el 22 y el Sol entra en Sagitario, hay un shift y podemos respirar. Marte va a seguir retrogrado hasta el 12 de enero. Pero bueno, salió la clase Hablemos de Noviembre, donde les explico día a día a día qué trae cada alineación, cómo podemos aprovecharla para que ustedes puedan planificar su mes con anticipación. Y ya en breve sale el horóscopo del mes, así que estén pendientes en miastral.com para no perderse de nada. Bye. Gracias. Gracias.